Gracias a todos y a todas de Santa Cruz. Hoy, aquí, paraditos como estamos, sobre este tramo más que importante de esta Ruta Nacional 23, transoceánica, largamente demandada por todos ustedes, sé que estoy en algo más que un corte inaugural, que una desatar cintas sobre una ruta. En realidad estamos cortando las dificultades que significa para nosotros. Vivimos en estas regiones de adversidad climática, de grandes distancias, de gran sacrificio para, como decía recién Miguel Sainz, hacer ocupación territorial. Estamos inaugurando una ruta, estamos inaugurando vida, porque este es un elemento vital para todos nuestros pueblos, para todas nuestras sociedades. Solamente, solamente los que hemos vivido aquí, en estos lugares donde durante tantas décadas, desde los gobiernos centrales, éramos solamente casi un giro poético en los discursos electorales, cuando hablaban de la Patagonia, conocemos y sabemos lo que es esa sensación de olvido y de aislamiento que nos produce no tener una ruta para poder transitar hacia el derecho a la salud, hacia otros lugares. Por eso, creo que hoy, además de cumplir un compromiso asumido por el expresidente Kirchner durante la anterior gestión, estamos cumpliendo además con un deber para con el resto de los argentinos que hacen patria en estos lugares. Este tramo se une también y tenga, señora Intendente, señor Gobernador y amigos, el compromiso de esta Presidenta de continuar con la construcción de esta ruta y que se une además y que se une además a algo que también solicitaba la señora Intendente, que es la Ruta 8 un tramo que ya se está construyendo y está a punto de terminarse otro que se firma hoy y otro que comienza a licitarse el día lunes de la próxima semana también quiero anunciarle señor Intendente de Villa Regina donde estuve hace unos meses anunciando el plan frutícola que aquella demanda suya de la ruta a la japonesa quiero decirle que ya hemos firmado el contrato y estamos listos para empezar también su ejecución es un tramo que como ustedes saben Río Negrinos los conecta con la zona norte de nuestro querido país pero claro estas cosas no se hacen con discursos las rutas las escuelas las viviendas los hospitales como el que inauguramos pediátrico el lunes allá en el extremo norte del país en el Jujuy no se hacen con palabras ni con discursos ni con peleas se hacen con recursos este tramo Río Negrinos que hoy que hoy estamos inaugurando costó al Estado Nacional a los argentinos 328 millones de pesos como cuestan millones y cientos de millones los tramos que acabo de anunciar la ruta la japonesa en el norte escuelas viviendas y es bueno entonces así como todos nosotros queremos estas obras el resto de los argentinos sobre todo aquellos que más tenemos sepamos en qué se gastan los recursos de los argentinos yo muchas veces escucho discursos acerca de dónde están los recursos aquí aquí pueden verse en esta ruta en la ruta 8 en las escuelas en los hospitales pero para poder hacer esto esta presidenta señor gobernador señor intendente amigos y amigos necesita también que los demás poderes del Estado tengan y sepan que son los que más pueden contribuir con el erario público aquellos sectores sociales que más tienen que tributar porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos muchas veces en la ruta en la ruta que más nos estamos